Autoridades de la Fiscalía General del Estado investigan la muerte de un custodio del Cerezo del Pochote, el cual fue localizado con un disparo en el pecho y encima su arma larga. Sobre el ocurrido trascendió que el personal del centro penitenciario descubrió el uniformado tirado ya sin signos vitales, por lo que solicitó la intervención de la Unidad de Servicios Periciales en el crimen. Un grupo interdisciplinario acudió a instalaciones del Pochote, donde en una torre de vigilancia encontraron el cadáver de Víctor Manuel M., procediendo a realizar una minuciosa recolección de indicios y de testimonios sobre el caso. Al término de las actuaciones, el cuerpo del custodio fue trasladado a instalación del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de rigor a efecto de determinar si se trató de un suicidio o algún accidente con el arma de cargo.